A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el primer versículo del Salmo 90. Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Para nosotros, como creyentes, comprender todo lo que podamos acerca del Señor profundiza nuestra relación con Él. También nos ayuda a compartir nuestra fe con los demás. Con eso en mente, exploremos cuatro atributos de Dios Todopoderoso. Primero, tiene las cualidades de una persona. La humanidad fue creada con la facultad de sentir, razonar, tomar decisiones, y Dios también tiene la capacidad de emocionarse. Génesis 1, versículo 26, dice que fuimos creados a su imagen. La Biblia menciona con frecuencia sus sentimientos como la ira y el amor. Segundo, el Señor es espíritu. Debido a esto, Él no tiene limitaciones. No está confinado a un lugar, así que podemos adorarle en cualquier sitio. Es más, su Espíritu Santo mora en cada creyente, por lo que podemos disfrutar de su presencia y guía en cualquier momento. Tercero, Dios es eterno. Siempre fue, lo es y lo será. Nada existió antes que Él, ni nada existirá después de Él. Y por último, nuestro Padre Celestial es inmutable. Su naturaleza y sus atributos permanecen constantes. Sí, Dios experimenta variación en emociones, pero no en la esencia de su carácter. ¡Qué bendición tan grande es que Dios nos enseña acerca de Él por medio de la Biblia! Alábelo por sus atributos y siga procurando conocerlo mejor por medio de su palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!